PMB nos deja cambiar los límites de tiempo predefinidos para los préstamos y las reservas nos aseguramos que estamos en la pestaña administración y nos dirigimos al menú lateral sección administración opción ejemplares hacemos clic y buscamos el botón soportes que es el que vamos a configurar como veis podemos cambiar la duración del préstamo o de la reserva por cada tipo de soporte en este caso vamos a cambiar el del libro hacemos clic sobre este tipo de soporte como vemos podemos cambiar tanto la duración máxima de un préstamo o duración de la reserva podemos configurarlo como nos convenga para ello simplemente tenemos que cambiar el valor de aquí pues por ejemplo le podríamos poner 7 días y 3 días para la reserva hacemos clic en guardar comprobamos que ya se ha realizado el cambio que acabamos de indicar estos cambios sólo se van a aplicar a los nuevos préstamos y las nuevas reservas no a las que ya teníamos realizadas este es un vídeo de román carceller profesor de informática no se hablan ellos ya no 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 CC por Antarctica Films Argentina